viendo la grabación. Como ustedes saben, es bonito esa campanita que suena, quiere decir comenzó la grabación, y como siempre les digo también, muy buenas tardes estimados alumnos de el segundo nivel medio, les habla aquí una vez más, su profesor de TIT, Elias Rojas, cinco animador por el momento, pero de todas maneras, les traemos para todos ustedes, la siguiente clase, y aquí vamos a ver nosotros esta semana, lo que aparece ahí en el título. ¿Se ve bien cierto aquí también? Ya, perfecto. Vamos a ver Aarons y también sitios de interés. Si usted ya le echó un ojito a la materia, quizás vio algunas de estas cosas que pueden ser muy interesantes para ustedes, ya que aportan un poco los Aarons a nuestra navegación y experiencia de navegación, y los sitios de interés, que son algunos sitios con alguna curiosidad, que a ti te puede aportar, ya sea en el ocio, ya sea también en algo académico, o algo interesante, que quizás no sabías que existía en la red. El objetivo de la clase es conocer y utilizar distintos Aarons en nuestros navegadores de internet. Muchos de ustedes utilizan el computador para navegar, ¿cierto? Para conectarse a las clases, entre otras cosas, pero vamos a ver qué son los Aarons, que en otras palabras son extensiones, y también algunos ejemplos, cómo se instalan, entre otras cosas. Les recuerdo también, estudiantes de el C de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 20, entre los días 16 al 19 de agosto del 2021. También, chiquillos, todos, estudiantes, recuerden que la próxima semana son las evaluaciones. Así que, todo aquel estudiante que quede viendo una, dos, tres, o las cuatro preguntas esenciales que hemos visto en este semestre, tiene que dar la prueba, la evaluación. Si usted entregó todas las preguntas esenciales, no tiene que darla, no tiene que darla. ¿Profe? ¿Qué hay? Aquellos que enviaron tardío, por ejemplo, lo enviaron a las diez y media, once, doce de la noche, igual, ¿tienen que dar prueba? ¿Cuentan como envío tardío, al menos que esté justificado directamente con el tío de UTP? ¿Ok? Si falta una pregunta esencial, ¿la prueba solo afecta a esa nota? Sí, afecta o rellena, completa, las notas que te faltan. Pero recuerda, mientras más preguntas esenciales te falten, menos es tu nota máxima. Si te falta una, tu nota máxima es un seis, si te faltan dos, tu nota máxima es un cinco, y si te faltan tres o las cuatro, tu nota máxima es un cuatro. ¿Ok? Por lo tanto... Profesor, otra cosa. ¿A fin de año igual tenemos que dar prueba? ¿O solamente vamos a seguir con las preguntas esenciales? Vamos a seguir con las preguntas esenciales. A menos que quiera que eso cambie. No, déjelo así nomás. Vamos a ver, vamos a ver, no me hagan cambiar de opinión. Bueno, entonces recordarles que cada pregunta esencial tiene un plazo máximo hasta cada día viernes a las diez de la noche. ¿Ya? Igual yo voy a estar respondiendo sus dudas, consultas dentro de horario para que ustedes lo puedan aclarar. Y también, estudiantes, hago un llamado, que hay muchos que no lo están haciendo, que yo le escribo una retroalimentación en Classroom y no lo revisan. Entonces, yo al final, si usted no hizo las correcciones, tengo que poner la nota que corresponde. y a esas puede ser un rojo, por si acaso, en la pregunta esencial. Así que, estudiantes, vayan con mucho, con mucha alerta, mejor dicho, sobre estos casos. Veamos el tema que nos corresponde el día de hoy, que son los add-ons y los sitios de interés. El día de hoy vamos a ver add-ons y el día de mañana vamos a ver algunos sitios y yo les voy a ir mostrando aquí cómo funcionan. Quizás ustedes en algún minuto van a querer guardar algunos de estos sitios de interés para poder usarlos e incluso los add-ons van a querer instalarlos en su computador. Bueno, pero como es un clásico aquí en el show del profesor Eliezer, primero vemos las clases que vimos nosotros, la clase anterior. Bueno, y la clase anterior ¿cómo? Dice aquí hablamos de los navegadores de internet, ¿cierto? Vimos cuáles eran los distintos navegadores que habían en la red. Por ejemplo, vimos Google Chrome que es el más famoso, el más utilizado en el mundo. Vimos también Mozilla Firefox que en un principio era uno de los más rápidos para muchas personas. Estaba también el Safari que si tú tienes un iPhone o si tienes un MacBook por ejemplo un iPad todo lo que sea relacionado con la marca Apple tienes ese navegador en tu celular. El Opera que era uno de los más antiguos de internet, navegadores de internet más antiguos que tenían muchos teléfonos que no contaban con Android. Todavía funciona en muchos dispositivos. Y también vimos el infame Microsoft Edge. Bueno, ahora se conoce como Microsoft Edge. Antiguamente era conocido como el fatídico Internet Explorer que muchas personas solamente lo usaban una vez en su vida. Era para instalar Chrome. Para descargar el Chrome desde Internet Explorer. Después ese sistema se volvió muy lento y la gente quería que fuera más rápido. Tenía mucha seguridad. Pero que importaba si era muy seguro si al final volvía incluso más lento el computador. No solamente era de lento al navegar. Así que pasó de tener hasta el año 2004 tenían el 95% del control de Internet. Ahora menos del 1%. Prácticamente nadie lo tiene. ¿Qué fue Internet Explorer? Prácticamente fue Internet Explorer. Se cambió cuando llegó la actualización de Windows 10. Internet Explorer muere. Por así decirlo desaparece. Y aparece en nuestra vida Microsoft Edge. es lo mismo pero con otro nombre. No quita que sea Internet Explorer por así decirlo. No quita que siga haciendo que siga haciendo bien. Yo lo trato incluso para abrir PDFs también funciona pero no es lo mejor. No. Abrir algo que incluso no requiere Internet incluso si es lento. Los Arons no los conocías por ese nombre. Ah, es que se les dicen extensiones. En español se dicen extensiones. No las extensiones del pelo obviamente se refiere a extensiones que tú puedes agregar. Bueno, eso fue la semana pasada. Ahora veamos la importancia de la clase de esta semana. Y la de esta semana es comprender cómo los Arons no se entregan funcionalidades extra para que nuestro navegador no solo cumpla con la tarea de visitar páginas web. se pueden hacer más cosas y vamos a descubrir algunas cosas nuevas que quizás tú no sabías que puedes hacer con el navegador. Así que el título del día de hoy estudiantes va a ser Arons. solamente el día de hoy. Mañana va a cambiar el título. ¿Ok? Así que gente si ustedes están tomando notitas en su casa el título de hoy es Arons. No quería todavía. Arons. Ahí está. chiquillos. Arons es el título del día de hoy entonces vamos a ver qué nos trae. Y como dice aquí en pantalla ¿qué son los Arons? ¿Ya? Los Arons también se conocen como extensiones. Son herramientas que puedes agregar a tu navegador de Google Chrome. No sé si ustedes tienen o utilizan el navegador de Chrome en su computador. Ya lo pregunto porque es el más popular el más utilizado. ¿Ustedes alguna vez han agregado una extensión? Por ejemplo Cristóbal exactamente el Adblock lo que tú nombras ahí es una extensión. No, nunca agregó una extensión pero mi hermano sí. El mismo que dije en el Adblock. Todos usan el Adblock. Me parece muy bien. Valeria, ¿qué quiere contar? Profe, esto no es cuando uno fija las páginas como en el inicio de... No, estos son marcadores. Ah, ya. Tenía una confusión. No te preocupes, aquí estamos para aclararlo. Entonces, estas herramientas tú lo agregas al navegador de Chrome dándole así mayores funcionalidades. Puedes hacer más cosas o hacer que otras cosas desaparezcan, por así decirlo. De esta forma nuestro navegador de internet podrá quedar con mayores utilidades, además de una personalización según nuestras necesidades. Obviamente tú puedes agregar un montón de extensiones. Hay una página especializada para eso que agrega extensiones a Google Chrome. Ahora, obviamente van a ser según lo que tú quieras porque pueden ser extensiones que te sean útiles, ya sea para el colegio o la universidad. Pueden ser extensiones que te van a ayudar un poquito a leer quizás, a resumir. Otros pueden ser que te aporten el ocio, al tiempo libre, a perder el tiempo prácticamente. Sí, pero hay incluso juegos que tú puedes agregar desde las extensiones. Y es como para hacer un poquito más ameno tu experiencia. De hecho, Google Chrome tiene una extensión que tú no puedes desinstalar. No se puede desinstalar. ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando estás en Google Chrome y se corta el internet? ¿Qué ocurre? Aparece un juego. El dinosaurio. El dinosaurio. Esa es una extensión de Chrome. Y de hecho, tú lo puedes jugar. Vuelve el internet y se corta tu partida. ¿Cierto? Se termina. Ahora, si tú quieres seguir jugando ese juego, Google Chrome tiene una extensión con la cual te permite jugarlo todo el tiempo que quieras sin necesidad de estar sin internet o con internet. Da lo mismo. Por ejemplo, esa era una de las grandes extensiones. Me parece muy buena idea de un juego que funcione sin conexión a internet mientras tú esperas a que vuelva la conexión. saltar los cactus exactamente o esquivar los pájaros creo que también. Ha llegado a mi 100 bueno, quizás puedas hacerlo mejor todavía, Juan Carlos. Pero hay más extensiones todavía. Por ejemplo, lo bueno, hablemos de lo bueno. Puedes instalar en tu navegador los Arons que tú quieras o necesites. Veo esta imagen que habrás aquí, ¿cierto? Que es el profe durmiendo. Como en cada clase. Entonces yo cuando veo que sacan sus preguntas esenciales copiar, pegar de internet. Esas imágenes que ustedes ven ahí se hicieron con una extensión de Chrome. Esos dibujos personalizados que es el profe ahí lo hice yo con una extensión de Chrome que se llama Bitmoji. Bitmoji y ustedes ahí pueden hacer una extensión hacen una cuenta y personalizan en su personaje para que sea como el suyo y pueden sacar un montón de imágenes para que ustedes las puedan utilizar. Graciela, tu micrófono. Perdón. Te perdono. Cosas que pasan, no te preocupes. Están ahí para hacer nuestra vida un poco más fácil o más entretenida quizás o que nos ayuda a matar el tiempo o a trabajar mejor. Podemos ver como dice aquí desde juegos para pasar el aburrimiento hasta extensiones útiles que quizás tú no sabías que necesitabas. Porque van a ver aquí un poquito de todo. Yo al menos aquí tengo dos cosas instaladas. Dos extensiones. El Bitmoji que es para hacer estas imágenes u otra que es una toma de asistencia para mí que me muestra una lista de todos los que están aquí presentes de forma automática. Vamos a ver incluso voy a instalar alguno no sé si se podrá ver en pantalla cuando esté compartiendo para que ustedes vean cómo se instalan y todo eso. Y aquí viene una parte un poco mala para muchos. Aclarar que lamentablemente para los usuarios móviles o sea si tú estás usando Google Chrome desde tu celular lamentablemente las extensiones de Chrome solo están disponibles para la versión de computador. Pero algún día tendrás tu computador propio. Gamer con lucecitas. Existe uno para detectar cookies existe uno para borrar las cookies porque las cookies se detectan están ahí siempre pero hay unos que son para borrarlas de camino. Entonces solamente estas extensiones están para el computador porque dado las limitaciones técnicas que tiene la versión de celulares o tableta es de mucho menor capacidad mucho peor calidad de hecho es mucho más pequeña es mucho más compacta por lo tanto agregar extensiones a esta aplicación porque es una aplicación en el celular y va a ser un poco engorroso se pondría incluso más lento quizá del computador o del celular pero por suerte muchas de las cosas que aparecen aquí como extensiones para Chrome desde nuestro computador aparecen como aplicaciones en nuestro celular así que tú puedes descargarlas desde cualquier Play Store no recuerdo cómo se llama la de la de iPhone ¿cómo se llama? la Store de los iPhone tiene un nombre pero no recuerdo su nombre tampoco hay que que tengo un iPhone por aquí que me diga cómo se llama la Store del iPhone porque siempre se me olvida App Store muchas gracias también está la App Gallery de Huawei ¿cierto? y desde ahí tú puedes descargar estas extensiones pero las va a descargar como si fueran aplicaciones así que recuerden estos son como prácticamente agregarles aplicaciones a tu navegador de Chrome ahora la gran pregunta milenaria ancestral que muchos de ustedes están haciendo en este preciso momento ¿dónde encuentro las extensiones? y de hecho es una Store como dice ahí la Chrome Web Store puedes encontrar entonces todas las extensiones en ese lugar tú solamente vas a Google y escribes Chrome Web Store en en el buscador la primera opción te va a mandar al a la tienda de de aplicaciones del navegador de Chrome inmediatamente y te voy a mostrar un poquito de todo ya sea dividido en categorías etcétera de hecho hay uno donde puedes poner el navegador no puedes poner de colores ¿en serio? ok no tenía idea de ese creo que había algunos que iban a ser con otras utilidades pero igual me parece interesante poder cambiar el color de una vez pero hay uno sí que le cambia el color pero de una forma distinta que vamos a ver la barra de tareas y puedes poner las imágenes si deseas interesante muy bien está familiarizada con las extensiones perfecto Christopher quería decir algo porque escuché un M bueno esta cuestión de los addons que se agregan como extensión y todo eso lo demás como hay como muy útil como que dijo el compañero para cambiarle la pantalla de color aunque también hay addons que decide para para descargar música o descargar video eso no se puede verse encontrar pero hay probabilidades que no funcionen pero eso depende igual que exacto exacto hay algunos que incluso se saltan las paywalls que son cuando te van a cobrar algo y se lo saltan muchas cosas te las permiten tener que realizar yo no lo dije pero existe existe como extensión y eso hay algunos que te permiten leer los libros porque muchas veces las tiendas de google te muestran como si o como estás leyendo como tres hojas y después se salta cinco o las bloquea tienes que pagar para esto y hay algunos que te permiten descargar el libro completo o permitirte leer el libro completo desde internet libros Emanuel saludos Emanuel el traductor es como cancha de basquetbol no te preocupes el traductor hay una extensión que es como el traductor pero el traductor también está aquí presente así que es como extraño desde tu navegador puedes buscar la Chrome Web Store en este espacio encontrarás todas las extensiones verás algunas recomendadas para ti gracias a lo que vimos la semana pasada las cookies entre varios otros según eso van a decir oh a esta persona realmente le gustaría esta extensión de dibujar no sé algunos para chatear para convertir PDF Grammarly que es para poder aprender a escribir un poco en inglés te corrige muchas cosas y ahí también hay juegos de todo un poco hay algunos que son para grabar tu pantalla también de hecho Windows tiene su propio grabador de pantalla pero no recuerdo cuáles eran los botones para hacerlo te apretas unos botones y listo te empezás a grabar la pantalla los celulares también porque tiene un grabador de pantalla pero a veces el sonido se desfasa en algunos por las dificultades técnicas también por el sonido externo también si hay un botón que es para apagar el micrófono creo los grabadores de pantalla de celular tienen la opción del micrófono entonces tú la apagas y ya no se escucha el sonido externo ¿en serio? ¿qué celular tiene? ¿si es un Huawei? no, un Samsung ah, un Samsung no sé cómo funciona Samsung lo siento y entonces tú al dirigirte a la Chrome Web Store tú puedes ver entonces todas las extensiones que hay disponibles para ti y de hecho es muy bueno porque el sitio cuenta con un filtro de valoraciones como puedes ver aquí en la derecha te lo muestra por estrellitas para que puedas ver si la extensión es confiable o incluso si cumple su función porque también hay comentarios de la gente te muestra como una aplicación cualquiera que lo evaluan por estrellas y hacen su comentario exacto lo evaluan de los 1 a 5 por estrellitas también y la gente hace su comentario diciendo que me funcionó la aplicación cumple con su objetivo no cumple con nada el objetivo se me traba el celular cosas así lo mismo se puede hacer aquí en este caso puede ser muy muy similar y de hecho tú haciendo clic en estos puntitos blancos te va a filtrar si tú quieres que solamente ver extensiones de 5 estrellas haces clic en ese botón y te va a mostrar solamente las extensiones de 5 estrellas o sea con puntación perfecta también en las mismas aplicaciones te van a mostrar cuánta gente lo ha instalado cuánta gente ha evaluado la aplicación y algunos comentarios de las personas además de una descripción así que al final obviamente va a depender de ti si tú quieres o no instalarlas instalar extensiones no es obligatorio es opcional si tú quieres instalarlas lo haces instalarlas y removerlas es muy sencillo también entonces vamos a ver aquí algunos addons más útiles que podremos encontrar veamos algunas de las sugerencias las sugerencias del profe que te puede dar al momento de querer instalar algunos addons en tu navegador de chrome y algunos también tienen su versión para celulares como aplicaciones como por ejemplo como bien nombrado el compañero el adp o el adblock plus como es aquí cansado de los anuncios de youtube y las ventanas emergentes de la nada la propaganda que aparece ahí de repente estás viendo una página y aparece una imagen como aprieta aquí para jugar y cosas así o alguien que no sé quién fue esa persona que se le ocurrió crear los anuncios dobles en youtube como que le pone un anuncio así como por ejemplo el de apple el de iphone 15 segundos que no puedes saltarlos y después de que termine ese anuncio muestra otro anuncio más de quizás ya sean 5 o 10 segundos que tú lo puedes saltar pero por qué dos anuncios pegados otra acción es youtube premium sí pero cristóbal somos somos pobres no tenemos dinero entonces cuál es nuestra opción yo no quiero pagar youtube premium es como otra opción entonces yo no conozco a nadie que pague youtube premium yo sí y trabaja aquí pero yo que ustedes preferiría instalar esta esta extensión y con eso nos va a salvar mucho y no solamente nos hará ahorrarnos dinero sino que también tiempo y malos ratos porque te imaginas que en una urgencia necesitas ver un video con mucha urgencia y esto es lo más criminal que puede hacer youtube muy criminal a ver christopher cuéntame antes que yo conté mi historia bueno en los casos como dijo ver un video con urgencia puede ser algo importante pero lo que molesta es cuando sale lo anuncio por eso como se inventaron las extensiones como adblog y lo demás sirve eso para saltártelo para que no te acergan para que no te molesten lo que tenéis que ver como importante en ese caso si es algo importante exacto estoy muy de acuerdo contigo christopher pero te imaginas bueno esto lo vi el otro día en internet de que un tipo se estaba quejando puso una queja formal en contra de youtube ¿por qué? porque tenía un familiar que estaba recibiendo estaba teniendo un ataque cardíaco y quería buscar un video en youtube ¿cómo hacer un masaje cardíaco? ¿y qué pasó? pone el video con mucha urgencia y le sale propaganda cuando lo necesitas con urgencia ¿y cuál fue la respuesta de youtube? si quieres ver videos sin propaganda paga root youtube premium yo creo que youtube tiene que saber diferenciar entre un video que es urgente y un video que es ocio bueno y por eso aguante adblock plus esta extensión es para ti fácil de usar aparece como un botoncito y si tú quieres lo aprietas y listo voy a bloquear al tiro la propaganda bloquea anuncios y publicidad de las distintas redes sociales es totalmente gratis es totalmente gratuito y al instalarlo solamente debes activarlo con un clic y te mostrará en detalle la propaganda bloqueada y no solamente eso porque esta aplicación no es solamente eso tiene más cosas buenas por ejemplo bloquea virus muchas de las ventanas emergentes que nos aparecen a veces o propaganda falsa son lamentablemente enlaces a distintos virus ya sean virus solamente para ver que tú hagas clic nomás como un un anuncio invasivo que lo único que hace es que suele hacer clic se abre otra ventana que es para que tú también la abras o le hagas clic y esas personas ganan un poquito de dinero ok pero hay otros obviamente que te van a ayudar de sacar información ya sea de alguna tarjeta entre otros datos personales relevantes por eso no es bueno guardar las claves y correos cuando te dicen guardar si de hecho el de el de los celulares por ejemplo yo tengo una aplicación que es de seguridad de Google porque déjame decirle la seguridad de Apple deja mucho que desear tengo un autentificador autentificador que es una caja fuerte con todas mis claves Google me las recuerda siempre pero a veces me pide que me ingrese al autentificador que ponga mi clave de eso para poder activar mi clave es como una cuarta clave cuarta clave de seguridad si no me recuerdo hay una versión para los celulares de Manuel de esta aplicación hay otro solamente para bloquear los anuncios de YouTube pobres anuncios pobres anuncios sí pero al final dime tú alguna vez has visto un anuncio que has dicho oh qué útil sí quiero sacar mi crédito hipotecario no al menos no voy a usar rápido oh que aparece cada rato rápido a mí me aparece mucho ¿cómo se llama esta otra aplicación? no veo ya me aparece mucho rápido con sus silbidos y también me aparece es una página que voy a comprar linio comprar en linio es una página de venta pero aparecen muchos a cada rato ya no queremos si también tenemos también el click and click y como su nombre lo dice limpieza a un solo click si sientes que tu privacidad no se respeta al navegar en Chrome como el tema que hablamos ayer este atom borrará no solo el historial de navegación sino también la memoria cache y las infames cookies nuevamente las infames cookies puede borrar también tiene una opción para borrar el historial del navegador cada vez que cierre la ventana y así ahorra ese espacio o sea no va a guardar nada no va a guardar ninguna clave no va a guardar historial no va a guardar tampoco cookies ningún dato absolutamente nada al abrirlo me recuerdo mucho el apartado de Windows Phone no sé si ustedes alcanzaron a ver o conocer cómo era un Windows Phone era algo así y según el botón que tú apretaras iba a limpiar esa parte de tu navegador por ejemplo muchos dirían oiga profe por qué dice aquí incógnito si supuestamente el incógnito no guarda nada eso es lo que tú crees el modo incógnito igual guarda cosas por ejemplo guarda imágenes que se ven en el computador las guarda lo que tú viste en internet entonces tú puedes hacer un clic y por ejemplo el botón rojo que aparece aquí arriba y al momento de cerrar el navegador va a borrar todo puede hacer solamente que borre la memoria cache o el historial puede hacer que borre tu historial de descargas o las infames cookies o también puedes revisar qué extensión que tú no estás utilizando y también borrar cuánta memoria está utilizando entre otros puedes incluso enviarles feedback retroalimentación a estas personas sabes que me gustó la aplicación pero falta esto o podría mejorar esto que está un poco difuso por así decir entre varias cosas solamente le haces clic a lo que tú quieres borrar y listo lo hace lo realiza bastante útil si tu navegador de Chrome está lento y tu internet es buena o regular esto es para los lectores me imagino igual que hay mucha gente que le encanta leer como tú nombraste que había algunas extensiones que eran para leer libros si a ti te encanta leer o no ah muy bien una lectora chiquillos si a ustedes les gusta leer les recomendamos instalar el Dark Reader el Dark Reader dice aquí es un analizador dinámico de imágenes el cual permite volver los colores fuertes ahí dice fuertes los colores fuertes a tonalidades más frías y tenues para no dañar tu visión es como mucha gente se pone a leer en la noche ¿cierto? cuando están acostados luce apagada pero lamentablemente con los deditos apretados y el momento de querer leer el fondo es blanco y las letras son negras y es más fondo que letras lamentablemente eso daña nuestra vista sobre todo si estamos con la luz apagada ideal para los lectores que quieran cuidar su vista de daños permanentes es mejor fondo negro letras blancas es mejor fondo negro letras blancas exacto pero esto lo hace de forma inteligente no solamente va a cambiar el fondo blanco va a cambiar el color de muchas otras cosas para que evitar los colores fuertes y lo mejor es que lo puedes personalizar ¿sí? lo puedes personalizar no me refiero a que oh no quiero el fondo blanco lo quiero rosado no va a buscar colores que no sean molestos a la vista para que tú puedas leer si que sean tonalidades más frías eso sí algo en contra que tiene es que a veces el navegador se pone un poco lento al probarlo ¿prefieren los audiolibros? bueno eso va en cada uno Cristóbal hay gente que le encanta leerlo porque así mejora mucho la caligrafía no miento la ortografía la escritura nosotros leemos porque nos gusta imaginar una película mental y además si ustedes ven el logo de esto se parece a Darth Vader esa misma te lo recomiendo Janet si es que quieres instalarlo pero reitero a veces hace que el navegador vaya un poco más lento porque tiene que estar activado el 100% del tiempo cambiando las tonalidades y tú si lo deseas puedes personalizarlo como dije antes veamos otro por favor honey I'm home no sé si ustedes lo han visto en algún comercial en YouTube pero a mí me ha parecido siempre porque soy un ávito comprador de internet lo admito tengo problemas pero compro mucho por internet comproba compulsivo no compulsivo a veces sí el año pasado compraba mucho por internet porque no podía salir de la casa bueno yo tengo mi mejor amigo él trabaja conmigo y ganamos lo mismo ganamos como 500 al mes y sacamos un millón en zapatillas mensualmente bueno pero compran para vender compran para vender o solamente compran la tienen un guardón en un estante ni siquiera la pasa ok usa como 3 paredes zapatillas y tiene como unos 80 y solo compran a diario no le gustan otras marcas ay que mal sí no son de esas que son de las marcas pero bueno miren esto es un datito para toda la gente que le guste comprar por internet y quiera a veces ahorrar algún dinerito si te consideras a ti mismo un hábito comprador por internet debes probar esta extensión obviamente este creo que no está como aplicación no recuerdo si está como aplicación la verdad lo voy a revisar al tiro es un buscador de cupones de descuento busca por la red si es que hay un cupón de descuento que se puede utilizar y lo va a utilizar de forma automática en tu compra voy a ver si está no no está en internet o sea para el celular no está está solamente como extensión de Google Chrome entonces como dije ahí es un buscador de cupones y podrás obtener grandes descuentos la misma extensión encontrará el mejor común con el cual podrás ahorrar una considerable cantidad de dinero una vez tuve la suerte de que uno de los cupones que me encontró a mí Honey que yo compraba mucho en Aliexpress entre otras páginas iba a comprar aproximadamente sus 60 dólares y con el cupón de Honey que me encontró el envío bueno me salió prácticamente todo gratis me encontró uno que era compra 100% gratis lo usé automáticamente me permitió ahorrarme sus 60 dólares bueno 60-70 dólares aproximadamente y yo no tengo que hacer nada solamente que en el momento de pagar te preguntan a ti ¿tienes algún cupón? en algunas páginas por ejemplo Paballón se lo tiene el Melz perdón si hablo de pizza pero es de las cosas que recuerdo que usan cupones entre otras páginas de ventas online y entonces al activar esta extensión Honey va a analizar en qué página estás y te va a buscar en la red algún cupón ya sea un cupón de descuento pequeño o grande y te va a decir cuánta plata ahorraste al usar el Honey ¿listo? no tienes que hacer nada no tienes que buscar tú salte un botón y listo se va a transportar a internet y te va a encontrar los mejores cupones de descuento para ti y son todos los que encuentre van a ser válidos pero te va a encontrar el que te va a dar mejor descuento inmediatamente este es uno muy conocido que se llama Speedtest by UCLA si alguna vez te has ido a instalar internet a tu casa quizás el técnico va a abrir esta página para ver cómo está funcionando tu internet si es que algún técnico ha ido a tu casa a instalarte internet wifi por ejemplo o si simplemente viene a arreglar tu internet es posiblemente que uses esta extensión esta es una página extensión y además es una aplicación en tu celular entonces el Speedtest dice aquí si bien también es un sitio web Speedtest muestra el rendimiento de tu conexión de internet en tiempo real con un clic podrás testear tu velocidad de subida y bajada de datos a veces tú dices oh el internet me anda muy lento quiero ver qué tan lento va va a hacer Speedtest y lo va a comprobar por ejemplo ahora voy a abrir la página no voy a utilizar la extensión pero por ejemplo aquí yo estoy conectado a internet ¿cierto? estamos todos los profes utilizando una misma red de internet lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un poquito miren si tuviera el app block instalado no me aparecería en todo esto creo que sería ok pero aquí yo hago con un simple clic ve me dice que estoy conectado a una red claro al hacer clic aquí va a empezar a analizar como si fuera el velocímetro en un auto va a estar haciendo un análisis de 10 segundos de la velocidad de bajada si no me equivoco ¿cuánto es va a ser mi velocidad máxima? ok 93 casi 94 megabytes de subida mientras de bajada piola algo bastante decente y de carga 8,4 siempre el de carga es más bajo que el de bajada y listo ahí me entrega los datos miren y me dan algunas sugerencias tienes problemas de internet servicios populares con problemas declarados apex layers o sea hay gente que ha tenido problemas de internet al jugar apex snapchat pues por ok esta es una de las extensiones veamos también un poquito como yo puedo instalar estas extensiones vamos a ver aquí está ¿cómo instalo yo estas extensiones chiquillos? como dice aquí al hacer click en cualquier add-on en nuestra Chrome Web Store nos mostrará los datos de este como ustedes pueden ver aquí en la imagen aparece el nombre de la extensión cuál es su página de origen me aparecen también las estrellitas cuánta gente evalúa la aplicación y cuántos usuarios tiene por ejemplo Honey tiene más de 10 millones de usuarios que ha instalado esta aplicación esta extensión mejor dicho más de 10 millones de personas entonces quizás han obtenido un cupón de descuento sin hacer ni siquiera algún esfuerzo buscando esos cupones lo busca automáticamente a un costado entonces veremos este botón azul que dice añadir a Chrome y tú al hacer click listo se instala te va a preguntar si solamente estás seguro que quieres instalar esta extensión aceptas y listo si tú quieres ver las extensiones aparecerá en este ícono en este ícono que parece una pieza de un puzzle de un rompecabezas al hacer click en esa pieza que va a aparecer allá arriba en el navegador que aquí lamentablemente el televisor te tapa ahí al hacer click te va a mostrar las extensiones ok y te va a mostrar todas las extensiones que tú tienes instaladas en tu computador por ejemplo vamos a la Chrome Web Store ok aquí está la Chrome Web Store ves que me muestra sugerencias para ti entre muchas cosas sí no los conozco tic tac toe que nosotros decimos el gato line en caso que tú no querías compartir tu información en Facebook ah este safe to pocket es el de la receta ¿no? instalar ¿ah? instalar no es que esto si no me recuerdo pero como dice es para capturar artículos pero también había uno que era ¿has visto que a veces hay una receta online y la receta cuenta con la historia de la vida de esa persona a veces o este plato me lo hacía mi abuelita cuando ya y si tú no quieres leer esa historia métese el enlace y te muestra solamente la receta por eso los pasos para hacer la receta mira por ejemplo aparece el traductor de Google su favorito chiquillos un sketchpad para creo que es una aplicación para dibujar bueno ahí está todo un poco por ejemplo aquí este dice ¿este? ¿Voxel Rebound? vamos a estar en el receta ahora hacer clic ahí como ustedes pueden ver en la parte alta aquí me aparece su nombre dónde proviene cuál es su evaluación bastante buena para avanzar el rato más de un millón de usuarios y aquí te dice que es para diversión ok divirtámonos entonces ahora hacemos clic en instalar y me va a preguntar aquí no se ve aquí en pantalla para ustedes si es que yo quiero agregar la extensión al aceptar agregarla se descarga automáticamente creo que no se puede mostrar aquí por la pantalla pero yo aquí lo puedo ver desde mi computador lo puedo ver y puedo jugarlo lamentablemente a ver creo que si hay un troco para hacerlo a ver déjeme ver voy a compartir pantalla completa para que se pueda ver yo por ejemplo hago clic acá arriba que es donde está la pieza rompecabezas y aquí está la extensión que acabo de instalar y listo me aparece ahora como un jueguito el cual puedo utilizarlo para pasar el rato ok continuar y esto solamente para ocio es como la forma de FH exacto listo que bueno soy y esto es una extensión nomás ok ahora si yo quiero instalarlo hago clic aquí en extensiones y en los puntitos a ver mis amigos y aquí los tres puntitos eliminar de Chrome quitar listo tan simple como fue hecho es solamente un juego eh Juan es solamente una aplicación de ocio eh Juan hay de todo un poco así que te recomiendo si es que necesitas alguna extensión para música hay una que es para ver tele incluso que lo que lo busques porque hay de todo un poco aquí en esta aplicación en las extensiones de Chrome no les voy a mostrar todavía eh los juegos o sea los sitios útiles que vamos a ver mañana porque si usted ya vio la materia perfecto pero de todas maneras quiero mostrarles a todos ustedes lo que corresponde eh lo que sería la famosa pregunta esencial de esta semana y dice la pregunta esencial explique en 50 palabras o más que son las extensiones en Chrome nombrando características de estos para que me sirven más que nada ok eso es la pregunta esencial de esta semana estudiantes que son las